El señor Nacho podrá estar en el Clásico porque le han quitado un partidito de sanción De los tres que tenía, bueno, pues le han quitado uno Y bueno, pues el jugador podrá jugar efectivamente antes de lo que parecía Efectivamente, el asunto aquí es que ahora pues mucha gente se va a cabrear Lo tenemos que tener en cuenta, o sea que al final El hecho de que Nacho pueda jugar en el Clásico Y que el Barça, por ejemplo, tenga un montón de dudas o de bajas o de jugadores que están en el aire A la hora de pensar si van a estar disponibles para el Real Madrid o no Pues lógicamente les ha cabreado porque Nacho sí que puede estar Que luego realmente tampoco Nacho es un, a ver, con todos los respetos, ¿no? Pero no es Bellingham, no es el jugador definitivo a nivel de ataque Pero lógicamente tener a Nacho por aquí pues siempre es o va a ser bien recibido Por parte de Ancelotti en el sentido de que puede contar con él Y de alguna manera te libera un poco en defensa Por ejemplo, ya no tienes que poner si no quieres a Camavinga Sí, a Camavinga en el lateral izquierdo Entonces, bueno, es cuestión de esperar Pero desde luego es una muy buena noticia De la que hemos tenido ahora constancia por el Real Madrid, como sabéis Bueno, ya veis que no necesita a quien le defienda Sino que tiene un equipo legal muy bueno Muy experimentado Y cada vez que se entiende que ha habido algún problema O que algo no es justo, una decisión Pues lógicamente ahí tenemos ni más ni menos que al equipo legal del Real Madrid Defendiendo nuestros intereses Así que bueno, por eso digo que el Madrid no hace falta que le defienda a nadie Ni absolutamente nada parecido Porque el Real Madrid tiene un equipo legal bastante competente Pues que consigue cositas como esta ¿Vale? Como la de conseguir que a Nacho le quiten un partido de sanción Que por otra parte era completamente injusto O sea, el partido de sanción a Nacho Por una entrada, una roja en un partido Como mucho te ponen un partido de sanción Pero ya está Si no hay circunstancias agravantes Tipo insultos Tipo no sé qué Normalmente va a ser un partido de sanción Yo no entendí nunca por qué le pusieron tres Y de hecho dos Me parece, bueno Un pelín exagerado Pero bueno, vale Listo Pero bueno, por lo menos la buena noticia está ahí Así que Nacho jugará frente al Barcelona